Quiero enviarle un mensaje muy especial a toda la comunidad de Santander que apoyemos contundentemente este próximo domingo al doctor Carlos Fernando Sánchez. Todo Santander sabe la calidad de persona que es Carlos Fernando. Representa la decencia de la nueva política en Santander. Es un hombre de grandes ejecuciones, un hombre innovador, un hombre que dentro de su programa de gobierno está incluido en cada uno de los ejes administrativos la política social para todas las comunidades de nuestro departamento. El único candidato que apoya Hugo Aguilar es Carlos Fernando Sánchez. Espero el lunes darle las gracias a mi Dios y a todo el pueblo santandereano porque Carlos Fernando Sánchez va a ser el próximo gobernador.